La aprobación del proyecto del campo de voluntariado por parte del IAJ. Este proyecto se desarrollará durante 15 días desde el mes de julio, desde el 25 al 8 de agosto. Concretamente, los trabajos se realizarán en el pozo de la ofrenda del santuario de Torrealba, en Cástulo. Os comento, este proyecto tiene dos partes importantes. Una primera parte y principal es la excavación y el reconocimiento de material arqueológico, tareas de limpieza, análisis, estudio de este material, la restauración y catalogación de la documentación que recopilen en ese día durante la excavación. Y toda esta actividad estará coordinada por Yolanda Jiménez, que ha sido la que ha ido coordinando durante todos estos años las excavaciones. Una segunda parte de este proyecto, la cual estará al cargo la empresa lúdica, llevará a cabo las actividades complementarias, como por ejemplo, visitas teatralizadas al Museo de Úbeda, visitas guiadas al Museo Arqueológico de Linares, y la más novedosa, el uso de drones sobre el terreno de Cástulo, para el reconocimiento del mismo y de los materiales, además del escaneado e impresión 3D de materiales trabajados. También se llevarán a cabo actividades lúdico-recreativas, como por ejemplo, tiro con arco, senderismo, golf, veladas nocturnas, visitas guiadas a la cooperativa de aceite y cata, visitas guiadas al Museo de la Batalla de Bailén. Y bueno, también quería agradecer a todas las entidades colaboradoras, como por ejemplo, el autobús de Ruiz, la empresa lúdica, un momentito que no me quiero dejar a nadie, la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento de Bailén, desde el área de Patrimonio Histórico, Artesanía y Cerámica, CETEMER, Centro Tecnológico… Bueno, para agradecerle su aportación y su colaboración. ¿Cómo haces? Sí, las edades son de 18 a 30 años y en la página web del Instituto Andaluz de la Juventud podrán acceder para ajustarse, serán de todo el ámbito nacional, 12 plazas, así que están reservadas para andaluces, de las 20 plazas. Gracias. 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 Gracias.